Robar para comer, me quisieron tocar y los apuñalé No sé si me agrada tanto esto, ¿no? Es un montón, ¿no? Pero bueno, hay que verlo No va a ser un video gracioso Va a ser un video entretenido Pará, pero ¿cuántos años tiene, boludo? Dale, re chiquito, ¿qué pasó? Nosotros nos echamos a chernos Andamos para el chacote Y se la colgaba así, lo está tupiando No, ¿qué es este video, amigo? Había un pibito que vivía en la calle Me dijeron que era muy chico ¿Qué edad tenés? 12 12 años 12 años ¿Cuántos años tenés en la calle? ¿Eh? De los 9 años ¿SOLO? ¿Qué peligros corres viviendo en la calle con 12 años? Todos los peligros ¿Cómo cuáles? Con secuestres ¿Cómo que te secuestres? Sí, sí, porque vos sabés que no andas a televisión No andas a violín ¿Una banda de violín, eh? Sí ¿De dónde, dijo, de dónde es? ¿Me quisieron zarpar con vos? Sí ¿Sí? Y... ¿Crees que tío, la verdad? Sí, más vale Los agarré apuñalados Me quisieron venir a tocar ¿Qué? ¿Qué querés que tío, guapo? ¿Pierta? Está bien Está defendiendo Me tocaron la cola No me quise darse Soltaron, soltaron Mi hija a tocar Cuando me soltó Pará, pará Me sacó un pantalón Y me tuve que edad ¿Pero qué te había dado? Y corrí, corri a la comisaría ¿Te gustaría tener una familia? Sí ¿Sí? Ok, está en la calle Pero, por lo que entiendo No bardea ¿O sí? No, solo da apuñaladas Pero pará, pará, pará Da apuñaladas Porque lo quisieron tocar, boludo ¿Tú días? ¿Hiciste algo? Tiene los ojos llorosos ¿Hiciste jardín? ¿Hiciste jardín? ¿Vos sabés escribir? ¿Sabés leer y sabés escribir? Sí ¿Hiciste jardín nada más? ¿Hiciste jardín? ¿Hiciste jardín? Me iba acá con Pascá Estuvo un reino de la garganta Hace como cuatro años Es lo que no es tener una grasa así de tu mamá ¿Sabés qué feo lo tiene una grasa así de tu mamá? ¿La calle te hizo así quedada? Sí, no estoy de 26 Lo que rastreaba para comer Todo Pero tú me arrepentías Te arrepentías Y obvio ¿Y con lo que rastreabas qué hacías? Me compraba para comer ¿Alguna? ¿Te lo das? ¿Eh? ¿Te lo das? No Fumo flores Fumo marihuana Hace un montón de 12 años Y esa es la enseñanza que me viene Porque te me la demostró en la mano Bueno, de nene Estás muy flaco conmigo ¿No te digo que no como bien? Se te ven toda la cuestión y se va No, boludo No como bien Ah, es un montón este video, boludo No estoy bien comido Yo estoy nutrido Y ya me lo dijeron No puedo dar un ataque de tuberculose y todo No sé ¿Yo era el pelado? ¿Qué te gustaría hacer, Luma? ¿Eh? ¿Qué te gustaría hacer de la vida? ¿Qué te gustaría hacer? Y a encontrarme con mi hermanita y sacarla delante ¿Qué querés que te diga? Sacar a tu hermanita delante ¿Qué va a pedir tu hermanita? Mi hermanita debe tener 5 años Pobre, boludo, estás destrozado ¿Por qué te llevo? Porque me robé el celular y una moto ¿Te robaste un celular? Y una moto Y una moto ¿Estás arrepentido de eso? ¿Cómo no me voy a arrepentir? Porque el mundo es un pañuelo y todo vuelve El mundo es un pañuelo y todo vuelve El mundo es un pañuelo y todo vuelve Claro, que cumple partidas de aquí a acá de calle ¿Qué? Pobre, mío, tiene 12 años Habla como si... ¿Cómo te ve dentro de 10 años? Comido por lo usar ¿Qué? Comido por lo usar No ¿Por qué? ¿Por hambre? ¿Porque te pasas algo en la calle? Por hambre. Me decís que fumás flores. ¿Tuviste que te robaste con otra cosa? Sí. ¿Con qué? Con Marca Cocina. Alá. Creepy. Creepy. El Creepy viene a ser... vos tirás bicarbonato a la cuchara, un poquito de agua, dos o tres botas de agua, y una bolsa de una cuchara. ¿Y eso qué se hace? Una piedra. Y le mandas el dedo a cortarse todo, burbuja, se corta todo un aceite, vos le mandas, le mandas, le mandas, le mandas, le mandas, le mandas, y se te hace toda una cáscara. Le tirá, le tirá un papelillo, el por... ¿Eso qué sería? ¿Un nevado? Un Creepy. El nevado es la mer... No más. Yo la cocino. No tendrás que tener 12 años, amigo. No tendrías que saber esas cosas. Y a los 10 yo la aprendí como poder hablar, señor. ¿Y eso qué te saca? El hambre, la tristeza... ¿Qué es lo que te saca la droga? ¿Querés saber cómo es? ¿Qué? Todo lo malo que yo tengo en mis mares. ¿Qué tiene en tu cabeza de malo? Yo fumo, yo perdí un hermano, el más grande, que él era mi papá y mamá. ¿Cómo se llega? ¿Para que un pibe de 12 años fume? ¿Qué era? ¿Flipi? 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 ¿Que fume flores? ¿Que lastime gente? ¿Por qué? ¿Cómo llegar? ¿Qué pasa por la cabeza de un pibito? ¿Qué le tuvo que pasar en la vida? Yo vivo en la pared muchas veces y... Y me cae. Me cae en la realidad. Ya la caí. Ya la caí en la realidad yo. ¿Es fácil captar un pibe de tu edad para el mundo del narcotráfico? Satellite, soldado, que lleves la falopa porque no te va para nadie. ¿Es fácil? No. No entras al mundo ese. Bien. Bueno, bien. Digamos, lo más débil es para que lleven y traen. Que no lleven y traen. Yo sí, yo. Yo traspiro mi camiseta. Mientras que no me meto en el norte, está todo peor. Está todo peor, pero no todo pago. Habla como un chabón de 40 años, boludo. WTF. ¿Qué sentís cuando escuchás los pibitos, por ejemplo, que te dicen ¡Eh! Aguate a nafia, amigo. ¿Qué sentís? Recién están saliendo el bacarones. Recién están saliendo. No saben ni lo que es, no saben ni lo que es significado hace esto. ¿Qué es el significado? Rocho. Malhechor. Nosotros andamos rogando, nosotros somos chorros, andamos para el chacote, eh. Y se la colgaba hacia así, lo está tumpiando. Al que tenés enfrente. Yo estaba así, yo, y lo golpea. Y ahí le está diciendo eso chorro. Yo sí chorro andando para el chacote. ¿Y qué sería la chacota? A lo oírle. ¿Y qué pasa cuando cerras los ojos acá? ¿Qué pasa por la cabeza de un nene? Cuando cierras los ojos, hago esto. Y me empiezan a caer el aire. ¿Fuiste feliz? No, nunca. ¿Fuiste un cumpleaños? ¿Te invitaron a un cumpleaños? Sí, maldita. ¿Maldita? No me sigo con eso. ¿Fuiste yo? ¿Fuiste a comer el siamse? ¿A la quema? Sí. ¿Y voy a la quema? Voy a la quema todos los malditos ahí. ¿Fuiste? 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 Lo que voy a ir conmigo. Corta. Corta. Sí, una. Lo traigo para acá. No lo tengo UAU, pero... Lo tengo para cocinar. Mirror. ¿Qué es lo que... Ahí está. Va a haber mucha gente este video. ¿Qué es lo que necesitas para tener una mejor vida? Primero una familia que te contenga. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Sí? una cocinita que es una cocinita un fuego una cocinita eléctrica y que te cocinaría por primera vez si tenés la cocinita que te dan a regalar una cocina a la gente que nos ve alto fideos con aceite así fideos con aceite sarpamos de un canto ¿cuánto hace que no come carne? un asado para la fiesta para la fiesta después de las doce pasé por la casa y yo estaba sentado y estaba llorando ¿por qué llorabais? un reame pasé y me dejé una fiesta con otra familia me dejé un abrazo no te dije no ah, hola, esta arregla yo voy a venir sin cámara, sin nada te doy otra ropa te doy otra ropa que tenga para comer el papeo no te puede faltar conducir que muchos de los videos que vemos, boludo vemos como pibes que agarraron la calle también tienen historias fuertes así como de abandono, de pelea con los padres pero como que están negados, pobres y quieren bardear a toda costa quieren bardear a toda costa y este, nada que ver porque es mucho más chico que todo lo que vimos esa pregunta, la de si fue feliz en algún momento dijo que no es chau, chau, chau chau